No, 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 desde valores plenamente republicanos, pero es cierto que por mi cargo político ahora, no lo veo en la televisión, pero luego o lo busco o lo leo, digo, para estar informados de lo que ha dicho, y poder hacer también una crítica o una lectura política, digo, pero eso como veo declaraciones o las entrevistas que le hacen al señor Andar o al señor Rajoy. ¿Te vas a preparar entonces algún tuit, como decía Fucción a la mañana, que decía que iba a preparar ya tuits para...? No sé si lo prepararé, pero ya digo, bueno, y el otro día tuve un debate sobre la monarquía. Yo creo, además, que cada vez hay sectores republicanos más amplios en el Estado, no todos de izquierdas, digo, siempre se ha vinculado, ¿no? Yo creo que hay sectores también conservadores o liberales que ponen en duda tanto la utilidad y no digamos la ejemplaridad de lo que tiene que estar ligado a la Casa Real. Todos aquí en Madrid, supongo que vosotros habéis oído también estos nervios que hay en algunos sectores del gobierno por posibles cintas o conversaciones que se puedan hacer públicas, que como dicen, pueda poner en riesgo la institución del Estado. Yo no sé, veremos qué ocurre, pero yo ya digo, tras el discurso macarra, del macarrismo real del pasado 3 de octubre del año pasado, las acusaciones que ha habido sobre las presiones que ejerció el rey de España sobre varias empresas en Cataluña para que sacaran sus sedes, algo que es... O sea, que es ilegal. Digo, si es cierto que lo hizo, pues debería indicar ipso facto. Pero claro, como la figura del rey es inviolable, como no se puede ni controlar ni nada, no sabemos nada, pues bueno, no se puede hacer más que crítica política. Pero es significativo que el CIS haya dejado desde 2015 preguntar por la figura del rey, porque vemos cómo es en el momento que empezó a haber suspensos en esa valoración, pues dejaron de sacarlo.